Hoy te voy a contar por qué es importante pensar en todo lo que no conocemos. Soy Ali Guarnerozuna, ingeniera aeroespacial, y desde hace 15 años trabajo para NASA IMSS. Las galaxias nos muestran cómo se organiza la materia en el universo a gran escala. Para comprender la naturaleza y la historia del universo, los científicos estudiamos cómo está organizada actualmente la materia y cómo cambia a lo largo del tiempo cósmico. Eso nos da una idea de cómo la vida puede empezar y terminar en nuestro planeta. Parece difícil de entender, por eso te voy a explicar con una de las últimas innovaciones que las agencias espaciales estamos trabajando en equipo y se llama James Webb Telescope. James Webb Telescope es un observador que está a una distancia de 1.5 millones de kilómetros de la Tierra. Es la misma distancia que hay entre nuestro Sol y la Tierra, en una órbita alrededor del segundo punto Lagrange, conocido como L2. James Webb Telescope tiene cuatro metas para resolver. Una, busca las primeras galaxias y objetos luminosos formados detrás del Big Bang. Dos, busca determinar cómo las evoluciones de las galaxias de su formación hasta hoy. Tres, observa la formación de las estrellas desde las primeras etapas hasta la formación de sistemas planetarios. Cuatro, busca medir las propiedades físicas y químicas de los sistemas planetarios, incluido nuestro propio sistema solar, y con eso investigar la potencia de vida en esos sistemas. Desarrollar James Webb Telescope nos tomó más de dos décadas. Es un satélite que tiene un telescopio para armarlo. Los ingenieros tuvieron que crear unos espejos de virilión con una capa de oro. Son 18, tienen forma de hexagón y conjuntamente forman un espejo principal. También tienen cinco capas de protección solar, que pueden controlar la temperatura de entre menos 237 Celsius a menos 52 Celsius, para mantener los instrumentos fríos y que puedan operar. Tienen cuatro instrumentos y todos son sensibles al calor y al sol. El satélite tiene propulsión para poder alinear el telescopio cuando es necesario. Y está diseñado para operar por lo menos 10 años. Pero, ¿por qué es importante lo nuevo que trae? James Webb Telescope va a quitar la cortina con la que hoy vemos el espacio. James Webb Telescope nos va a demostrar lo que no podemos ver con la luz natural. Y es por eso que tenemos que comenzar a ver a través de la luz infrarroja. Es una ventana a nuestro pasado. La luz del sol nos llega a la tierra en ocho minutos. Entonces, lo que vemos en ocho minutos es más vieja que la que apenas se dirige a nuestra tierra, desde el sol. De esa misma manera, la luz que nosotros vemos de las estrellas desde la tierra ya es vieja. Pero James Webb Telescope podrá contemplar la luz cuando apenas se está formando en las estrellas. Y esa es la mejor imagen que podemos tener de cada estrella, desde que se comienza a formar las primeras estrellas y las galaxias en la oscuridad del universo primitivo, 13,500 años hacia atrás. Entonces, ¿te imaginas lo que podemos encontrar? James Webb Telescope será una poderosa herramienta para estudiar el universo cercano. Y podemos ver cómo las estrellas y otras galaxias se forman. Tal vez poder entender cómo la vida puede suceder en esos planetas y cómo esos planetas se forman. Y compararlos con los exoplanes, planetas que orbitan alrededor de las zonas habitables de otras estrellas. Son las regiones donde un planeta podrá albergar agua líquida en su superficie como indicador de habitabilidad en esos planetas. Y de esa manera poder entender desde el comienzo de todo, cómo nuestro planeta se formó y hoy tiene vida. Entre otras cosas, la diversividad espacial es todo esto que les cuento. Es también tratar de entender la diversividad en la Tierra. Yo tuve la oportunidad de tal vez contribuir en el desarrollo de James Webb Telescope. Porque muchos años atrás, uno de mis estudiantes en San José tenía dificultad para encontrar una estancia profesional y fui su mentora. Durante ese tiempo, le dije que hiciera una maestría y que aplicara donde fuera. El primer trabajo que le ofrecieran no era lo que él buscaba, pero yo le dije, acéptalo y aprende todo lo que puedas. Cuando termines tu maestría, vuelve a buscar un trabajo que utilice tus habilidades nuevas y ponlas en marcha. Durante los primeros años no fue fácil, pero terminó su maestría y encontró un trabajo. Después de un tiempo me dijo que no estaba, que no estaba muy feliz. Y le dije, busca tu pasión. ¿Qué es lo que a ti te gusta hacer? La vida es corta. Después de varios meses, me contó que estaba trabajando para Notre Dame y que era uno de los ingenieros de James Webb Telescope. Le tocó ser parte del grupo que asambló, hizo pruebas ambientales y lo entregó al cohete y lo pudo ver despegar desde la Tierra hasta llegar a Eldo. Este satélite es una maravilla de la ingeniería. Nos ayuda a comprender lo diverso de nuestra galaxia y el universo y entender a nuestros orígenes. Nos ayudará a romper los esquemas de lo que sabemos. Vamos a poder ver el pasado de nuestro universo. La historia se escribe hacia adelante, pero se entiende mirando hacia atrás.